Música Música María la bella, María la bonita, María la bella, María la bonita María la bella te quiero, María la bella te adoro Como tu querer añoro, a ti solita te espero María la bella, María la bonita, María la bella, María la bonita María la bella te canto, María la bella te quiero Porque de todos tus ojos, estoy iluminando tus cerros María la bella, María la bonita, María la bella, María la bonita María la bella, María la bella, María la bella tan linda María la bella, María la bonita, María la bella, María la bonita María la bella, María la bella, María la bonita María la bella, María la bonita María la bella, María la bella, María la bella, María la bella ¡Adiós!